Todos los días, así que chicos, paro la música Ahí está Paro la música, en mi defensa es Angelinho lateral izquierdo, Tapsoba central en Babu central y Lázaro lateral derecho De central es muy bueno Y ahora haremos la tier list chicos Venga chicos, pues son las 7, vamos al lío, al lío chicos Habéis probado en Babu flashback, por aquí están diciendo que es muy bueno, estoy por hacérmelo Por aquí dicen que es muy bueno, es muy bueno, es muy rápido Mi defensa es Angelinho lateral izquierdo, Tapsoba central en Babu central y Lázaro lateral derecho Pues vaya muro, vaya muro tío, vaya muro Bueno y como siempre Nightbot nos pone anuncio cuando no lo esperamos Bueno, Dani Olmo Tenemos spoilers chicos, Dani Olmo, momentos de icono De icono, coño, momentos de touch Bueno chicos, vamos a empezar por los objetivos como siempre Tremendo anuncio que no ha cascado el Nightbot Seguimos teniendo a Corona Tenemos a Amiri, que ojo dicen que es muy recomendable Ahora hablaremos del amigo Amiri Y tenemos las mismas cositas, ¿no? Hola bro, buenas Niki tío Vale, en objetivo tenemos la misma basura de los últimos tiempos Y nos vamos directamente al turrón, tenemos un Dani Olmo Ojo, más españoles Casi más españoles en los tops de la Bundesliga que en los de la Santander Ojo, eh Tenemos a Angelinho y a Dani Olmo Bueno, aquí tenemos a... No ha salido Zacarías No sé si saldrá mañana Ojo que tiene buena pinta este Dani Olmo Chicos, 5 de skill, 4 de piedra mala Ojo que tremendo bicho Alto normal, es un MCO de manual, obviamente 94, ojo A ver Le falta algo de velocidad Pero ojito, eh Ojito, 99 de aceleración 89 de velocidad 88 de tiro Ojo que esta carta tiene pintaza, eh 93 de posicionamiento de ataque 87 de finalización 91 de tiro 88 de tiro lejano 88 de volea 77 de penalti De pase va muy bien Está muy equilibrada, muy completa 92 de agilidad 95 de reate Y ojo 99 de equilibrio Ojo que para tirar a este Dani Olmo No tiene defensa Ni si os ocurra usarlo para el mediocampo Es un MCO O un medio centro en un tribote Pero en una 4-4-2 No lo pongáis ahí Y de físico, bien Bien Bueno, bueno, bueno Clase de tiro lejano Tiro con extranjero Reateador técnico 1-79 Tiene pintaza, chicos 5 de skill, 4 de piedra mala Tiene muy, muy, muy buena pinta Muy, muy buena pinta A ver lo que piden Que es solo una plantilla A ver, chicos 86 y un if Pues no me parece caro No me parece caro, chicos No me parece nada caro Para los que tengáis Bundesliga O, por ejemplo Tengáis un Lucas Vázquez Un Llorente Y queráis hacer Hibridar con una defensa Bundesliga Ojo, ¿eh? Porque me parece muy, muy interesante Yo me lo voy a pensar Según lo que saquemos mañana Y las medias que tengamos Y tal Pero si me parece Un jugador Muy, muy interesante Brutal Este es Dani Olmo Muy buenas stats Muy buenas, muy buenas Y... Y no es nada caro Y encima 5 de skill Os leo, chicos Me viene bien Polabunde Hola, bro Tengo el centro de la Rosillon Y Angeliño Lateral derecho Lázaro Y lateral izquierdo A Mendy Muy bien, tío ¿Qué ha salido? Estamos en ello Yo tengo el de 87 Y ya es bueno Pero no lo uso Mendy Oro se quedó atrás Sí, hombre, claro Bro ¿Qué me recomiendas? Icono por 130k Nakata Moment De mediocampista Una plantilla Nakata no, bro, tío Por 130k No puedo recomendarte Ningún icono 5 de skill No me parece tan bueno A mí sí me ha parecido bueno, tío Para una MCO O sea, para... Ni para delantero Ni para mediocampista Pero para MCO Sí Sí, porque 5 de skill 4 de pierna mala La altura perfecta 1,79 Las stats muy buenas Muy buenas Así que... Bastante bien Ya no creo que salga Mañana es viernes Mañana es jueves Mañana es jueves Fernando Deja de echarle Cola a cabo al mate Zola de 90 hasta 140, creo Pues Zola quizás, ¿no? Pero es que... Creo que es muy poco Seguimos teniendo Las mejoras estas Total Abundelía garantizado Zanbrota, Braich Zanbrota Bueno Eso es lo que ha salido, ¿no? Por lo que estoy viendo Bueno, la mejora Qué pesado Nos quieren reventar Nos quieren reventar En... En media La mejora 5 Por... 83 83 5 jugadores de mate 83 De la Bundesliga A ver si nos da Tot de la... O sea, tenemos Dos Tot de la Bundesliga Garantizados A ver No, ¿verdad? Tenemos dos Tot Chicos, tenemos dos Tot de la Bundesliga Garantizados Esto es una puta locura ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos quieren reventar así? Increíble esto, chicos Tenemos dos Tot Garantizados de la Bundesliga Tenemos mucho trabajo acumulado, ¿eh? No creo que mañana podamos Abrirlo todo Va a ser imposible Imposible Jaja Fernando Perdido En mi país Viernes En tu país Viernes Bueno, pues nada Pues ya está Cada uno Oye, eso está guay Poco aconsejable hacer esto, ¿eh? Entregar a estos jugadores En un Tot de la Bundesliga Garantizado Pero por daros Algo más de contenido Y ya que Los que he entregado No me gusta ninguno Vale Abrimos primero el megasobre único Y ahora hacemos Tot Por posición, ¿vale? Ah, no es megas Yo pensaba que era un megasobre único Sobre de dos jugadores De oro único Vaya basura Vaya basuriski Ha tardado muchísimo Me están metiendo un icono Panela al menos Bueno, medias Que están caricas, tío Brasileiro MCO Oscar Siempre Oscar Brasileiro Oscar Casi siempre Panel Brasileño Oscar Bueno, y un botén Son buenas medias Venga, va, chicos Pues hacemos iconos Pues os desconecto, ¿eh? Os desconecto Le meto caña, ¿eh? Vale Estamos, chicos Estamos, chicos Va, yo estoy Entre que me sale No hay repetido Me sale alguno paquete tipo Baku O me sale Si me sale una media alta Va a ser Hummel Que un paquete Bueno, no hay repetido No porque saldría ahí, ¿no? Ya me hubiera salido, ¿verdad? Ya me hubiera salido, creo Hemos entregado un Hierro Nos va a tocar un central tosco también A ver Por posición ¿Por dónde empezamos? Por la portería Aunque no es Noyes Porque si fuera Noyes Si fuera Noyes Nos hubiera salido, ¿no? Como que lo tenemos Pero bueno Portero No es Noyes Cat No es Cat Porque no hay ninguno Lateral derecho No es lateral derecho Defensa central Al menos media No puedo tener fe Este juego va contra mí Se me complica tener fe, ¿eh? Se me complica tener fe, tío Llevamos una cantidad de F Buenas, Santi, tío Llevamos una cantidad de F absoluta, ¿eh? Increíble, increíble ¿Querés revancha? Ya estoy bien Pero espérate Que estamos Estamos analizando Una catástrofe André, igual Yo también te he volvido un poco Tres manos mal No te las piqué Hamel, chicos, ¿eh? Hamel Sí que no Qué desastre, ¿eh? Qué desastre Qué desastre Es que tiene 70 de aceleración No lo puedo probar, tío Me estáis diciendo que lo pruebes No lo voy a probar Qué mala suerte Que probarlo Erecafe Antes lo dice Y te sales Jaja, loco Hamel Alto, alto Tiene alto, alto Encima, madre Encima tiene alto, alto Y es más lento que mi abuela Dios, que F más grande ¿Eh? Creador de juego Ojo, ¿eh? Creador de juego No lo pongas que te dé agafe Es que se te quita la cana, ¿eh? Link verde con... Con Noye Cuidado de juego ¡Gracias! ¡Gracias!